Buenos días. Empezamos la Big Week, la puesta a punto de prueba. Nos vamos a pesar ahora y os voy a mostrar en cuanto empezamos y en cuanto acabamos. Os voy a explicar un poco lo que vamos a hacer con la sal. Vamos a ir aumentándola, que es bastante recomendable. 8 gramos, que tengo aquí apuntado, ya que ya he sacado un poco para echar aquí. 8 gramos hoy, mañana 8, el miércoles 9, ¿no? Sí. Jueves 10, viernes 14 y luego el sábado nada. Y así el domingo, ya son las fotos y todo. El agua. ¿Qué vamos a hacer con el agua? El agua también vamos a ir aumentándolo. Hoy 3 litros, mañana 3 litros. Miércoles 4 litros. Jueves 5 litros, viernes 8 litros y el sábado 0. Nada, sorbos. Y luego el domingo, pues nada, hasta el entrenamiento nada. Bueno chicos, esto es lo que hemos comprado para la descarga. Esparagos por un tubo. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido en potasio. Queremos acelerar la diuresis. Entonces, unos cuantos kilitos. Y después, que junto con el pollo y el pavo van a ser el pescado, van a ser la base de nuestra dieta, básicamente. Estamos metiendo huevos a la mañana, que ahora voy a hacer los 3 huevos para designar. Para mejorar la absorción después de la carga. ¿Y por qué? Porque tienen fosfolípidos. La yema de huevo tiene fosfolípidos, lo que hace es recubrir la membrana y conseguimos absorber más. Así que nada, a por ello. Pues nada, aquí tenéis, primera comida del día. 3 huevos, 200 de claras y pavo. Le he echado cebolla, ajo y 20 mililitros de aceite de coco, por cierto. El agua, voy por el tercero y son 4. Así que tengo que dosificar bien esto. Hemos entrenado ya. Así que nada, ahora a zamparnos esto. Y a esperar a la siguiente comida, que tengo un hambre increíble. Vale, esta va a ser nuestra segunda comida, ni más ni menos. 100 gramos de pollo de estos burgers, que cojo. 50 de pollo a 50 de pavo. Y 200 gramos de espárragos verdes. Con ajo, cebolla, albahaca. Todo lo que se me ocurra, porque si no, no hay quien tome solo esto. Menos mal que es la segunda y son 6. Pero, joder, chaval. Que duro. Pues nada chicos, vamos con la tercera comida, que va a ser más de lo mismo. Pero esta vez en vez de espárragos vamos a usar acelgas, que también tienen alto contenido en potasio. Acelgas, espinacas y espárragos los podéis usar en descarga. Y nada, así aumentamos la carga de potasio. Y 130 gramos de pollo. Podría usar pollo de pechuga, pero ya que he probado estas burgers y eso que no me patrocinan ni nada, son las de Diet Premium. Yo las cojo en Nutrisano, en la tienda, de Bilbao. Pero eso, es que están increíbles, aunque sea de pollo. He hecho un poco de especias de México, de Italia, ajo. Ni puta idea que lleva. Pero bueno, y aquí mi oficina. Vamos a comprar algunas cositas para la carga. Mirad, lo que vamos a hacer es coger los dos. Y este que es fijo, que me gusta, pues si no me gusta este, lo voy a probar. Y si no me gusta, se lo voy a mi hermano. Y le digo, cómetelo por favor, porque si no me lo como yo. Bueno chicos, cuarta y quinta comida. Aquí tenemos. Son 350 mililitros de clas, creo, un huevo. Y 400 gramos de disparados trilleros. He hecho un poco de ketchup de este Nois Light, es cero, del de Prima. Para que sepáis, han sacado un ketchup cero. Pues nada, esta va a ser nuestra última comida. 220 gramos de lubina y 200 gramos de espinacas, que miran que mierda se quedan. Para parecer popelle. Y nada, vamos a acabar la sal de hoy, que la tengo aquí en chupito. Y con esto, un poco de cebolla. Y nada, estoy ya a dormir, porque si no, me como todo el armario. Vale, así nos ha quedado. Es un poco guarro, pero la gente de este mundo sabe de lo que estoy hablando. ¿Y qué es esto? Llevamos mucho tiempo en descarga y esto es un manjar. Entonces, 80 gramos de avena, 20 gramos de harina de avena sabor galleta, un plátano, 20 gramos de iso, 10 gramos de harina de coco y nada, para adentro. Mira, esto es lo mejor de la carga. Te sientas un momento después de hacer la primera comida y mira lo que te encuentras en la pierna. Bueno, aquí tenemos la segunda comida del día de carga y van a ser 80 gramos de harina de avena, que esta vez la he cogido de sabor, de sabor galleta, paliné, que ves, un plátano con 30 gramos de iso y 6 tortas de arroz de estas pequeñas. Y nada, mezclaremos esto y iremos untando. Son las 2. He atrasado un poco esta comida porque si no luego solo tengo 5 y me muero. Vale, lo que hemos hecho, para no fallar, hemos mezclado los 14 gramos de sal con 50 gramos de glutamina, es decir, 10 gramos por comida y con 3 gramos por comida de creatina. La creatina se usa para arrastrar más agua aún y para vernos más llenos. Y nada, entonces hemos mezclado todo aquí para beber antes de las comidas, antes de hacer estas comidas. Van a ser 80 gramos de tortas de arroz, 70 gramos de cernera y ya está. Con esto nos quedamos pues igual. Pero bueno, es lo que hay. Aquí tenéis la cuarta comida, son las 7 de la tarde. Y aquí seguimos trabajando con lo que podemos. Tenemos 80 gramos de salmón y 80 gramos de tortas de arroz. De momento vamos 7 litros de agua y 12 gramos de sal. Así que vamos bien. Vamos a ir a comprar la última comida del día, que os la voy a mostrar a continuación. Pero antes voy a hacer un check-in porque me ha estado costando bajar la tripa, pero la tripa, el abdomen, lo que queráis. Una barbaridad esta preparación. No sé por qué, no sé qué me pasaba, pero bueno. Parece ser que va bajando y mañana ya será otro día. Mañana ya supongo que estará bien. Pero las piernas, las piernas siempre que se bortan bien, las pequeñas, están de la leche, tío. Mirad cómo se ha quedado. Y ya veréis mañana que nos quedan unas cuantas horas sin agua hasta el entrenamiento. Y os grabaré y ya veréis. Explosión, explosión. Y terminamos el último día de carga con 250 gramos de arroz basmati. He cogido estas mierdas para hacerlo más fácil, aunque no sea lo mejor. 300 de salmón, 100 gramos de guacamole y nada, que vamos a echar esta barbacoa para el sodio y para cargar bien. Sodio importante para cargar. Y esto va a ser la clave del éxito del simulacro. ¡Cachán! Chingón, va a follar bien. Puta tequila. Me tengo que beber media botella casi. Mañana veréis. Mañana se va a dar día. No sé si botar, cagar, no sé. Pero bueno. Secar me va a secar, eso sí. Muy buenas chicos, son las 5 de la mañana. Y nada, vamos a hacer el último día de carga. Vamos a utilizar Nutella. Con tortas. Quizás derritamos un chocolate también. Y... ¡Tequila! Me agarra una manga increíble. Entre esto y... Y que... Pues que estoy en diuresis. Que no tengo agua. Mirad. Este es el estado actual de hoy. Yo creo que necesito secar más. La verdad. Pero bueno, ya veremos lo que hace el tequila. Y para que veáis que es verdad. Me lo voy a beber aquí en YouTube. Vamos a beber nosotros. A vuestra salud. Tengo aquí Nutella con Nestlé. De este. Que es con caramelo. La Nutella por aquí. Que le hemos derretido. Y lo vamos a untar en tortas. Me he vivido dos chupitos de esto. Y estoy bastante jodido, la verdad. Ya, untamos esto. Y yo creo que nos iramos a la cama a dormir un poco. Y a seguir con la diuresis. Porque... Joder. Hola. Estoy borracho ya. No. Llegaba sin beber alcohol. Desde... Verano del año pasado yo creo. Competí. Y no bebí. Competí en octubre. Después en Nochevieja tampoco bebí. No. Me ha pegado una hostia. Vamos a dar. Vamos a dar. Alucináis. Alucináis. Alucináis con esto. Nutella. Nestlé derretido. Nestlé de caramelo derretido. Me pasaría aquí horas. Mirad, esta es mi segunda comida. El desayuno de los campeones. Ya estoy borracho. Eh... Puta gracia. Tú. Estoy muy loco, tío. Ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. Segunda comida. Vamos a... A bebernos un chupito antes de nada. Ya veréis que mal. Me está mirando mi hermano. ¿Tú qué cojones haces? Opa, opa. Malsabe. Coño. Buen desayuno, eh. Esto genial. chicos tercera comida de hoy seguimos con las con la tequila y nada ahora un heladito un helado de ben and jerry's con un plátano y un poco de harina de avena sabor galleta aquí está el helado cuquido siempre fiel y tequila siempre fiel y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!